Vamos con las palmas arriba Dice Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque paso al tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin Y aunque paso al tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Dale, sube el volumen un poco Que se escuche en casa, vamos Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas cuánto te amo yo Cuánto te quiero Cuánto te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuánto te extraño Mi amor No te imaginas cuánto te amo yo Hola, qué tal, tú, cómo estás Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, qué tal, tú, cómo estás Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Escucha ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, oh, oh! ¡Dale! ¡Oh! Todas las manitos bien arriba con las palmas ¡Arriba hacemos palmas! ¡Llegó la Champions! ¡Dale! ¡Dale, pimpón! ¡Dice! Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tú, mi amor No te imaginas Todo lo que yo daría Por estar junto a ti ¡Eh! Quiero ser El que a ti Te robé Una hermosa sonrisa Por la adolescencia La infancia ¡Eh! ¡Dale, pimpón! Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado Para hacerte muy feliz Muy feliz Muy feliz Junto a mí Mi amor No, no Mi amor Uy, mi amor Este tema es para vos Te lo dice La Champion Liga Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Y esto se va para arriba Suena La Champion Liga Sé que de hace tiempo Sé que de hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomo una fuerza que no puedo contener Y ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti mi amor Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Estoy para otra ¿Qué pide la gente en el chat? A ver Pide mucho, me extrañarás también ¿Podemos? Dice Entiende que tú misma te haces daño Al pedirme que me aleje de tu lado Te he sido fiel y he nacido para amarte Pero si no quieres que te ame Yo me iré Yo me iré Hoy recordé Estos sueños construidos por los dos Queríamos un niño Y un paraíso muy feliz Con nuestro amor Pero con tus celos Estos sueños derrumbaste Y si tú deseas que me marches Dale la champion Pero me extrañarás Cuando yo esté muy lejos Donde ya no puedas verme No ignores el amor No, no, no No te engañes por favor Mi vida Escucha como pretendes olvidar Aquellos momentos lindos Jugábamos de niño a papá y mamá Cuando el gatillo de cartón Que hicimos tú y yo El tiempo lo destruyó Como quieres que me marche Y olvide aquel día Que hicimos el amor Orilla Cuando el celaje de la luna Te iluminó la piel Dime quién te hizo creer Me extrañarás Cuando yo esté muy lejos Donde ya no puedas verme No ignores el amor No, no, no No, no, no No te engañes por favor Escucha La Champions League Despojate De toda esa ropa Que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves loco Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado No le hagas caso a la gente Que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso Que estás indecisa mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente Que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso Que estás indecisa mi amor Y no te has entregado Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie tú has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Jamás 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 Ya lloré Ya lloré Ya sufrí Y no volveré A hacerlo más Por ti No bebé Dejé de quererme Por quererte a ti Y lloré Ya no volveré A hacerlo más Por ti Ay no Es que yo quiero Irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento Donde no me hablen de amor Irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento Donde no me hablen de amor Estaba mal Yo quería verte Tú me dejaste solo Y a mi suerte En un rincón Esperando la muerte Y que llegaras tú Y no perderte ayer Hablé con mamá Y me vio llorar Ay me dijo Hijito No lo hagas más Yo sé Yo sé Que eso duele Pero no Pierdas las ganas De vivir Por alguien que no lo Es que yo quiero Irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento Donde no me hablen de amor Irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no sopla el viento Donde no me hablen de amor Donde no me hablen de amor Amor, no, no Sé que me amas a mí, que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor, no Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Tu corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y le dicen, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre tu único amor Que buen té, amigo ¿Qué más? Yo estoy deseoso de seguir Yo tengo una Sí, dale Yo se la quiero dedicar a la gente porque me la pide un montón Y por ahí en el show en vivo, viste No sé si da contexto Pero... Hoy sí Dime que no Sí ¿Vas a ver qué chis? Dale, vas, anda Prendete, amigo Dale, dice Sé que cuando tú estás con él Te acuerdas del momento aquel En que yo te convertí en mujer También sé Que con él tú no te sientes bien Porque él solo vive para él Y que en su vida solo era un objeto de placer Dime que no Dime que no lo amas Es una sombra en tu cama Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor Yo sé que aún me extrañas No te salgas de mis brazos Que la luna nos alumbra hoy más bella Quiero hacerte esta noche Un concierto de besos Que derroches Quiero mirarte a los ojos Decirte Te amo Quiero yo estar contigo Por toda la vida Dime que no Dime que no lo amas Es una sombra en tu cama Y vive fría tu piel Dime que no Dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor Yo sé que aún me extrañas ¡Qué temón! ¡Alto tema, boludo! ¡Un abrazo bien fuerte, carajo! ¡Qué buen tema! ¡Me encanta! ¡Es muy privilegiado esa parte! Porque es verdad No lo escuchamos casi nunca Yo vivo y qué bueno poder escucharlo acá Espectacular ¡Qué lindo, amigo! ¡Temón! Confía en mí Sabes bien, no te voy a lastimar Todas tus heridas Yo quiero sanar Tú sufriste por amor Si acabo todo terminó Ahora déjamelo a mí Yo te voy a hacer Dame una oportunidad Mi amor Por favor, por favor Que me muero por dos Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quieren darte amor Siempre pasamos mucho tiempo hablando Y cada día Y cada día tú me vas contando Todo el dolor que él te ha causado Ese dolor que ya es pasado Y yo aquí por tu amor sigo luchando Día tras día me voy acercando Yo solo quiero estar a tu lado Un beso tuyo es lo que sigo soñando Dame una oportunidad Mi amor Por favor, por favor Que me muero por dos Dame una oportunidad Que mi alma y mi corazón Solo quieren darte amor Y esta canción Va para vos No mi amor Que me muero por vos Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir más Por las noches me pongo a pensar Y una lágrima suelo derramar Recordando aquellos momentos Que a tu lado solía pasar Aquel día que te conocí Me juraste es hacerme feliz Hoy maldigo todas tus promesas Yo ya no quiero saber más de ti Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar De la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir Hoy sin ti soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Hoy sin ti soy feliz Con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar Y de la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir más Te alejaste de mi lado Como si yo fuera un extraño Cuanto tiempo ya ha pasado Y aún no te he olvidado Recuerda que yo te expliqué Que yo no vivo sin ti Dale, dale, dice Y espero que después No te arrepientas tú De haberme dejado Y que te vaya muy bien Yo ya te he perdonado Recuerda que yo te expliqué Recuerda que yo te expliqué Que yo no vivo sin ti Y espero que después No te arrepientas tú De haberme dejado Y que te vaya muy bien Yo ya te he perdonado Recuerda que yo te expliqué Que yo no vivo sin ti Y si esto no puede ser Yo no me rendiré Y aunque esto no pueda ser Por tu amor lucharé Y yo no me rendiré Y por tu amor lucharé Aunque esto no pueda ser Y espero que después No te arrepientas tú De haberme dejado Mi amor Visitanos en LaChampionLiga .es .tl No boludo Era gratuito boludo Te juro por dios Que esto empezamos Toda la semana Digo Lo vas a decir O no lo vas a decir Si amigo ¿Sabes por qué? Ponte la piel de gallina boludo Que lindo que sos Amigo .es.tl ¿Sabes por qué amigo? Porque era gratuito Subir a hacer la página Ahí Y eso lo armaba yo De la PC Dice Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Qué tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Amor Si tú supieras Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Ese dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes dueño Amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Mi amor ¡Bravo! Hay algunos temas que haces en el show también Caso deja de llorar, ¿no es cierto? Claro Claro que lo contaste que también lo grabaste Y... No, no te quedaba Pero hoy te vi también lo haces en el show, ¿puede ser? Si, si, si ¿Puedo pedirlo para acá? Me encanta, dale dale Me animo a pedirlo porque sé que Tuve el placer de verte y cruzarte varias veces Y sé que lo haces en el show Te queda perfecto encima amor Me encanta Si, aparte es un rete y modo mal Aparte los quiero meter en la zapada también, piqui Dale Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Dale vamos a cantar Dale vamos a cantar todo loco Un poco de ruido guacho guante dice Y hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré ¡Ey! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Qué buenos temas, amigo! ¡Qué lindos temas! ¡Qué pa' pues! ¿Cómo vas a hacer? Yo creo que podíamos hacer un pedacito de una calle que me separa de los dos ¿Puede ser? Dale, dale, dale Dale Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol De la mañana ¡Vámonos la palma, palma! ¡Vámonos ya! Una calle me separa Del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño ¡Vámonos la palma, palma! Y mi amor ¡Qué busca de ella va! No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical Y mi amor, que en busca de ya va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, mañana asomará Su cara angelical Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se enfrió en su plato Y alguien la escuchó llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios por hacerme contemporáneo! ¡Gracias por tendencias! ¡Y si es! ¡Qué Jennifer y sin터�zan de la Champions League Hola que tal tu como estas, dime si eres feliz, porque ya yo me rendi, vuelve pronto baby Y aunque paso al tiempo no te he olvidado, yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin Y aunque paso al tiempo no te he olvidado, yo me di cuenta que aun te amo Que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin Yo nunca te podre olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarlo fue un error